En el episodio anterior, hijos de su mugrosa madre Mario, ahora sí te ves bonito, ¿qué pedo? Yo siempre estoy bonito, mi amor Ay, te ves bien guapa ¿Cómo? No mames, tengo algo de culo que IRL, cabrón Confías en mí, güey Va, güey, ahí va, güey, ahí va ¡Ya valió verga, güey! Eres una mierda ¡Me la pongo, güey! Vete a justes, vete a justes, vete a justes ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la mierda, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, qué es esto! ¡A la mierda, invisible, güey! ¡Qué verga es eso! ¡Ya valió verga, güey! ¡Te grabé, pete! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de... De misiones en el GTA V La parte pasada ni la he subido, güey Ni la he editado a mi editor Pero ya vi que les gustó un chingo, güey ¿Te gusta la chota, Mario? Me mama la chota, güey ¿Quién juega aparte de hoy de aquí? Un pendejito, güey, que sacamos de la basura Mucho gusto, hermano Bienvenido seas tú, güey El jefe de la banda, güey ¡Listos pa' tirar el bragaso, ¿qué, Rosa? ¡Órale, güey, huevo! ¡Tira bien, listo, hijo de tu puta madre! ¡Híralo, híralo! ¡Ni aún no le diste, cabrón! ¿Cuál se cambia el arma, güey? Al de F4, güey Al de F4 cambias el arma, un RPG, güey, ilimitado Corto, si no, ya no cambia, güey Corto, si no, ya no cambia, güey ¡Ya sabes, Mario! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Taca la mamalona! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡No agarra el chaleco, güey! ¡No agarra el chaleco, güey! ¡Ey, yo tampoco un fuck! ¡Venga, güey, venga, venga, güey! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! ¡Sí, alcanzo, sí, alcanzo! Ya sabes, Hakim, quédate hasta el fondo, güey ¡La verga, cabrón! ¡Hoy vienen más enojados! ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Mate a otro, mate a otro, mate a otro! ¡Me quedé una mierda de vida, güey! ¡Me va a matar, güey! ¡Cúbrate, güey! ¡Qué tengo aquí que me está estorbando, güey! ¡El Hakim, de seguro, güey! ¡No mames! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Me estaba quemando! ¡No mames, Juan! ¡No mames! ¡Tenemos una vida! ¡Tenemos una vida, Juan! ¡Por favor! ¡Aquí tenemos unos aquí abajo! ¡Ya podemos salir, güey! ¡Ya podemos salir, güey! ¡No más! ¡Yo me chingo a los helicópteros, güey! ¡Yo me chingo a los helicópteros! ¡Ya, güey! ¡Ya le hice todo, güey! ¡Ya le hice todo, güey! ¡Ya le hice todo, güey! ¡No mames! ¡Hice misión más fácil, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Es que el otro día ya estábamos cerciados, güey! ¡No mames, güey! ¡No, es que lo puse en normal! ¡El otro día estaba difícil! ¡Eeeeh! ¡You fucking idiot! ¡Oh, shit! ¡Neta, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Ya ni el Hakim se murió hoy, pendejo! ¡Ya no tengo salito! ¡Ya no tengo salito! ¡No te mueran, güey! ¡No puedo hacer nada, güey! ¿Cómo que muerto? ¿Cómo me maté uno? ¡No mames, no te mueran, güey! ¿Qué tan rependejos para jugar a este juego, güey? ¡No, a morir, güey! ¡No! ¡Ah, que la verga, cabrón! ¡Iba a aventar una granada, güey! ¡Me la aventé en los pies, güey! ¡Perdón! ¡Momento, chóful! ¡Ya mate a todos, güey! ¡Ni modo que no la ganen! ¡Ojo, ojo! ¡Pónganse la térmica, güey! ¡Que ahí viene el invisible! ¡La térmica, la térmica, güey! ¡Cóbrate, cóbrate, cóbrate! ¡Chingazo, madre! ¡Pero tú eres un pendejo, qué! ¿Qué, güey, yo qué, güey? ¿Yo qué, güey? ¡Ah, cabrón! ¡Yo no hice nada, güey! ¡No, mames, Mario! ¡Eres un puto imbécil, cabrón! ¡Te explotó el puto tanque en la gueta, güey! ¡Ah, ¿y quién le disparó el tanque? ¡El metralleto! ¡Le di a un hijo de su puta, madre! ¡No sé para dónde atacar, güey! ¡Guachen los tanques! ¿Cuáles tanques, tú, cabeza de verga? ¡Me chingamos uno, güey! ¡Me chingamos uno, me chingamos uno, güey! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ya son dos! No tengo vida para atacar al güey ese. ¡Está nada, está nada, está nada! ¡Juan, no mames! ¡No mames! ¡Murió! ¡Está nada! ¡Mátelo, matelo, matelo, matelo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Aparecí aquí en medio! ¡Ah! ¡No mames, güey, no mames, otra vez, no! ¡Güey, ya los matamos, güey! ¡Ya los matamos, güey! ¡Está bien, güey, ya me cubrí! ¡Ah, aparecían otros dos! ¡No sé cómo matarlos, güey! ¡No tengo rocas ya! ¡Es esta! ¡Alguien me está disparando de arriba, güey! ¡No pone a apuntar mi arma! ¡Ya cállate, puto gordo! ¡Güey, no puedo hacer nada, te lo juro! ¡Dale, güey, dale! ¡Dale en la chompa, en la chompa! ¡Buena, guacho! ¡A huevo, cabrón! ¡Vámonos, vámonos a los helicópteros! ¡A los helicópteros, güey! ¡Fierra la verga! ¡Arriba al Sinaloa! ¡No tengo el otro, güey! ¡Espérenme, espérenme, espérenme! ¡No me puedo subir, güey! ¡No se va a poder subir, güey! ¡Amigo, no voy a poder, no voy a poder subir! ¡Ay, güey, perdón! ¡Me van a tener que matar, güey! ¡Yo a lío madre! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡Aquí quédate a la verga! ¡Acabamos de hacer todo, güey! ¡Ok, entiendan que yo no soy el que se buggeó el puto juego! ¡Aquí quédate! ¡Ahorita venimos por ti! ¡Ya vámonos! ¡Ay, déjalo al puto gordo! ¡Váyanse, váyanse sin mí! ¡No, güey! ¡Yo no me voy a sentir! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Mario eres un pende! Bueno, se vamos a sentir. Se descontroló, te lo juro que se descontroló, güey. ¡Mira, güey! ¡Quedate a FKA, güey! ¡Quedense ahí, güey! ¡Echen su chorrito o algo, güey! ¡Pero no hagan nada! ¡Eso es la puta madre! ¡Todos a la verga! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Va a rejear todo! ¡No mames, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Egrate, güey! ¡Tú tranquilo, güey, viejo! ¡Todo se va a arreglar, güey! ¿Cómo se abre el inventario, Mario? ¡Baja, baja aquí! ¡Van a llevar a ese pendejo! ¡Qué pues, a la verga! ¡Ya llegamos, ya llegamos, güey! ¡Mira, güey! ¡Para abrir el inventario le das a... ¡Ahí! ¡Y luego a chingar a tu madre, hijo de tu puta madre! ¡No puedes leer el pinche de los ajustes! ¡Ah, huevo, ganamos! ¡No pasa nada! ¡No paran la verga! ¡Mira! ¡Misión superada, perra! ¡Puta! ¿Y adivina quién le van a dar platino? ¡A mí! ¡Al que no hizo ni verga! ¡Exactamente, güey! ¡No mames! ¡Ese cabrón no puede hacer ni verga! ¡Me estoy bugeado! ¡Se dieron platino, güey! ¡Tiene el más alto, güey! ¿Neta? ¡Sí, güey! ¡Me dio, pero no se pierde que hice más, eh, mamá! ¡Ja, ja, güey! ¡Tampoco sí, pendejo! ¿Y si jugamos Minecraft? ¡Como chinga este puto! ¡Oigan! ¿Alguien tiene refresco? No, tengo te. Te puedo refrescar la mente de un vergazo, güey, si quieres, güey. ¡No mames! ¡Me tienes enfrente y no me puedes dar, puto visco! ¡No te quería matar, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Te sacó volando a la verga! ¡Tanquilo, güey! ¡A la verga! A ver, güey, invítame tú, puto gordo. ¡Cerda! Ya te acepté, pinche cerda. Necesidad de estar mamando, hijo de tu puta madre. Otra cosa, voy a jugar con tu putísima madre, puto. Voy a sacar a tu chingada abuela del cementerio. Y voy a jugar las vencidas con ella. Pero se le va a tronar el brazo, güey. ¡Sí, el aquí, pues! ¡Ya estoy, güey! ¿Ya estás en mi sesión? ¡Sí, pendeja! ¡Aaah! ¡Oh! Es que ya pasa de las 12, güey. A esta hora todo vale verga, hijo de tu puta madre. ¡Ya empezó la misión! ¡Ya empezó! ¡Yo no estoy! ¡Sí! ¡Ahorita va a salir ahí! ¡No, cabrón! ¡No me apuere! ¡Ah, ahí está! ¡Verga, güey! ¡Ahí entraron, güey! ¡Fuebicos de tu puta madre! ¡Quién fue el pendejo de Juan, güey! ¡Fue el pendejo de Juan! ¡Lleva a un casa, güey! ¡Lleva a un casa ese güey! ¡Velo, güey! ¡Mira, lo está destruyendo todo! ¡Todo ya lo destruyó, güey! ¡Hala, verga, güey! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Bueno, amigos, estamos en la segunda misión del día de hoy. Al parecer tenemos que agarrar chinguesumada. Oye ese, güey. ¿Qué pasó, Mario? ¡Me mataron, güey! ¿Qué pasó, Mario TQ? ¡A ver, primo! ¡Dile al primo que cuando nos vamos a partir la madre! ¡Ale, fiero! ¡Ah, están escuchando, güey! ¡No, hombre! ¡Qué pendejo, fío! Bueno, güey, pero te recomiendo una serie, güey. Se llama Mr. Robot, güey. ¡Está bien, vergas, güey! ¡No se puede matar! ¡Ahí está! ¡Pone esa cosa, Rafa! ¡Tenemos que robárselo antes de que lo entregue! ¡Ah, mames! ¡Ya valió verga este pedo! ¡Puedo pasar esta puta misión a la verga! ¡No, mames! ¡Nos están robando, güey! ¡No sale de aquí, güey! ¡No sale de aquí ni de pedo, güey! ¡No sale de aquí, güey, pedo, hermano! ¡Detenlo, deténlo! ¡Dale, güey! ¡A dos millas, hermano! ¡A dos millas estoy solamente! ¡No lo destruyan, güey! ¡Es que no se puede destruir, güey! ¡No se puede destruir, cabrón! ¡Mata al vato, mata al vato, güey! ¡Pues cómo, puta! ¡Piénsale tantito, perra! ¡Con un pinche franco, güey, o algo, güey! ¡Se nos está yendo, güey! ¡Se hace finca sumar! ¡Me atropellaron, güey! ¡Corre! ¡Se recibe la mochila roja! ¡Ya valió verga, güey! ¡Me hackearon y no me deja conducir al tanque, güey! ¡Ah! ¡Oh, mames, güey! ¡No, no, no! ¡Se va a pelar, no! ¡No! Siento que no es cierto ¡¿Qué está haciendo, güey? ¡Sí son hackers, güey! ¡Sí son hackers! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ve, güey! ¿Qué son esas mamadas, cabrón? ¡Es el Javier con sus amigos falso, güey! ¡Es el único fan, cabrón! ¡Que hackea! ¡Ve, güey! ¿Qué son esas mamadas? ¡Prinche gente desquacerada, cabrón! ¡Ve, güey! ¡Uy! ¡Tengo una perforante! ¡Tengo una perforante! ¡Aguanta! ¡Corre, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, síguenos. Aquí con nosotros está, güey. En la mochila roja. Estoy viendo, lo estoy viendo. Ven, 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 ven. ¿Tupista o qué verga? Sí, se nos está pelando, güey. Se nos está pelando. Tú cáele, güey. Tú cáele. Me metí a un lugar donde no puedo salir, güey. ¡No mames, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Es que esta sesión está hackeada, güey. ¡Vámonos de esta sesión! ¡Voy a poner pinzas en el Facebook de tu abuela! ¡Lo va a ahogar, güey! ¡Ya lo estoy! ¡No, man! Me la destruyó el hijo de puta. ¡Ya lo has, güey! Eres una mierda. A ver, lo voy a escribir al pendiente. ¡Qué putos perdedores de mierda, hermano! ¡Sí, güey! ¡Nos hackearon, güey! ¡Nos hackearon, güey! ¡Nos hackearon! ¡Pito! ¡Piece of shit! ¡Adiós! ¡Adiós!